El Partido Popular quiere manifestar la satisfacción por el aumento de plazas en la residencia de San Juan de Dios. Es una gran noticia para Montilleros Montillanos. Y lo que sí queremos es recordar que es una reivindicación histórica, una reclamación que viene desde hace muchísimo tiempo. Recordemos que fue en el 2011 cuando la delegada provincial, que en aquel entonces era del Partido Socialista, pues se comprometía y aseguraba que ese aumento de plazas y el concierto de las plazas en la residencia sería una realidad. Bueno, pues con el Partido Socialista no fue una realidad en la Junta de Andalucía. Ha sido una realidad casi diez años después con el gobierno del cambio, el gobierno de Juanma Moreno, y el gobierno del Partido Popular, unido a Ciudadanos. Como digo, han sido muchísimos años reclamando algo que era de justicia, algo que se necesitaba en Montilla. Y pues nuestra parte es felicitarnos todos, felicitar a todas y cada una de las corporaciones, porque si echamos memoria fue concretamente el 15 de diciembre del 2011, cuando en aquel momento el alcalde Federico Cabello de Alba recesionaba lo que es la residencia, después de unos trabajos también por otras corporaciones, se recesionó y desde ese momento se viene reivindicando y pidiendo la necesidad de tener en Montilla esas plazas, porque, como sabéis, pues no había ni plazas públicas ni plazas concertadas y era una necesidad muy importante para los montillanos. Hoy nos tenemos que alegrar de eso gracias al compromiso que sí, durante la campaña electoral, si recordáis, tuvo el que es actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se comprometió que esa reivindicación que llevaba pidiendo Montilla, y llevábamos pidiendo todas y cada una de las corporaciones que hemos ido pasando, a día de hoy, pues podemos decir que será una realidad, por lo tanto, nosotros no tenemos más que alegrarnos, felicitarnos todos, y a la misma vez que nos felicitamos por darnos la enhorabuena a todas, repito, a todas y cada una de las corporaciones montillanas, porque si algo tenemos seguro del Partido Popular, que bueno, vosotros los medios sabéis que hemos salido muchísimas veces, han sido muchísimas veces las que hemos visitado la residencia, en las que han venido a visitarlas, también tenemos que reconocer el trabajo de otras corporaciones, corporaciones montillanas, porque sí decir que el trabajo del Partido Socialista en la Junta de Andalucía ha dejado mucho que desea, porque a la vista tenemos que en menos de un año, o bueno, prácticamente en un año, o algo más de un año, ha sido el gobierno de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía quien ha hecho realidad esta reivindicación. ¿Sabemos cuántas plazas son las que hay? Bueno, actualmente no se saben las plazas, todavía es un dato que se desconoce, y en los próximos días pues se sabrá, no podemos hablar de si van a ser 35, que fue lo que en su momento, en el 2011 se comprometió, pero a día de hoy no se sabe ni el tanto por ciento ni el número de plazas exactos, eso todavía no está dicho.